Crematorio clandestino de Tlaquepaque tiene 5 años operando, denuncian vecinos. Los vecinos de la colonia Artesanos aseguran que desde hace años llegaban olores desagradables hasta sus casas. Y es como una película de terror. Tiene 5 años operando el horno crematorio clandestino, localizado en días recientes en la colonia Artesanos de Tlaquepaque. Al menos eso es lo que aseguran los vecinos. Los vecinos se percataron desde hace 5 años que cerca de sus viviendas se calcinaron cuerpos debido al olor a cabello quemado que llegaba hasta sus casas. Para el medio del antisistema, un vecino declaró lo siguiente. Escuchen. Muy sospechoso. Un olor así, muy feo, muy raro. Como a pelo quemado. Como a carne quemada. Un olor así muy feo. La garganta nos dolía. Se enfermaban los niños. Desde hace como unos 4 o 5 años. Pero no sabíamos de dónde venía ni quién hacía eso. En la zona no hay alumbrado público. Por lo que la falta de luz permitía a los habitantes del sitio ver el fuego que salía por las noches del horno crematorio. Además, el lugar es de difícil acceso e inclusive en ocasiones con lodo. Pero en ocasiones los ciudadanos se asoman para ver el trabajo que están realizando las autoridades. Este horno, usado para desaparecer cuerpos de víctimas, fue descubierto por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco el domingo 15 de octubre. Por su parte, la Fiscalía del Estado señaló que investiga el sitio tras el reporte de localización de restos óseos. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realiza labores de recolección y procesamiento del área para determinar si estos son de origen humano. Al menos así señaló el día de ayer, 17 de octubre, la Fiscalía. Sin duda, una lamentable y terrorífica noticia.